En el ámbito de la cooperación al desarrollo, la Universidad de Castilla-La Mancha y su Fundación General han consolidado durante estos años diferentes líneas de actuación. Se ha llevado a cabo un notable esfuerzo de sensibilización a través de jornadas en temas como la igualdad, el trabajo decente, la educación para la paz, el co-desarrollo o los derechos humanos. Pues me parece algo fundamental. En el ámbito universitario es precisamente uno de los lugares donde mayor incidencia deberían tener los programas transversales de derechos humanos, cooperación, desarrollo. Miles de alumnos han tenido la ocasión de acercarse a la realidad de los países en vías de desarrollo a través de charlas y mesas redondas en las que han participado destacados ponentes nacionales e internacionales.